Ayopleuron, que significa otro lado, es un género de tortuga marina extinta, que medía de 2 a 2,5 metros de largo en vida. La especie tipo es Ayopleuron of Mani. Es un miembro basal del clado pancheronidae, estrechamente relacionado con protospargis. Al igual que protospargis, se caracterizaba por la reducción del caparazón. Ayopleuron vivió desde el Cretácico Superior, Edad Cenomaniana, 94,3 millones de años, hasta el oligoceno, Edad Rupeliana, 28,4 millones de años, por lo que sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico Paleógeno. Se han encontrado fósiles en Alemania, los Países Bajos, Kazajstán y los Estados Unidos. Se cree que Ayopleuron utilizó la plataforma continental sur de la Eurasia, o Lártica como área de reproducción. La ubicación actual de la zona de reproducción está a lo largo de la costa de Asia. Se cree que Ayopleuron comía medusas, algas o cadáveres. Los valores de 13C de Ayopleuron of Mani indican una dieta carnívora. Se cree que los machos adultos de Ayopleuron vivían en la costa del sureste de los Países Bajos y el noreste de Bélgica debido a la gran cantidad de fósiles en estas áreas. Se cree que el área era una pradera de pastos marinos que pudo sustentar a la gran población. La falta de restos de Ayopleuron juvenil indica que los jóvenes de la especie vivían en otro lugar.